¡Suscríbete al canal! Y es una historia de dos personajes que vienen de un par de desilusiones amorosas, los dos están lastimados, se encuentran y deciden pasar las cuatro estaciones juntos. No, no me identifico con el texto, pero yo creo que todos nos podemos identificar porque todos hemos estado enamorados, todos hemos amado, todos hemos pasado por una desilusión amorosa y si no, pues ahí viene seguramente. Digo, me tocó a mí interpretar este personaje, pero lo podría haber hecho cualquiera y no tiene nada que ver con la realidad, o sea, cualquiera que quiera hacer una comparación es porque le está buscando cinco pies al gato. Estoy muy bien, muy contenta. Quienes se aparecieron con sus retoños fueron las payasitas Nifunifá, Iñaki de Fobia, Aurora y la Academia, Sebastián Moncayo, Yolanda Ventura y Alejandro Aragón. Y vaya que los pequeños pusieron en aprietos a sus papás. ¿Cuál es el favorito? Dino Rex. Dino Rex. ¿Ya viste de qué tamaño van a estar ahorita? Están hablando, ¿sabes de qué tamaño están? Está divino.